Yo no puedo creer que hayan gastado guita del Estado para hacer una propaganda, un comercial donde te pongan a una persona más trucho que la mierda, más trucho que el colectivo que se subió a Macri a decir que el tipo necesita que todos los argentinos pongan el aire acondicionado a 24 o sea con la guita del Estado te hacen una propaganda donde hay que poner el aire acondicionado a 24 para que no salten los fusiles y se corten la luz en vez del pelotudo del presidente apretar a la compañía eléctrica te dicen lo que tenés que hacer discúlpenme pero no era que era Cristina, era Cuba, que no íbamos al comunismo este forro te está diciendo que pongas el aire acondicionado un poco más no van a decir que comer, no van a dar una agendita para decirnos que mierda comprar en el supermercado o sea quien sos vos forro Macri, la reputa madre que te parió para decirme a mi cómo poner el aire acondicionado, mirá lo puse a 20, ahora lo voy a bajar, me voy a cagar de frío pero ojalá que falten, que salten todos los fusiles a la mierda apretá las compañías no a la gente, pedazo de forro, dejá de gobernar para las empresas dejá de gobernar para los ricos, pedazo de hijo de puta te estás divirtiendo ahí en Uruguay, te tomás 15 días de vacaciones nosotros con el aire acondicionado no tenemos que cagar de calor ah pongan el ventilador, dale dale, pedazo de hijo de puta, ojalá que te mueras ¡Gracias!